Su amor puede perdonar Aunque débil y abatido, ya no pueda más Aunque sucio y caído, él me sostendrá En sus brazos me ha tomado, no me soltará Su amor puede perdonar Aunque oscura sea la noche, no me dejará Aunque piense que no me ama, me confortará En sus brazos me ha tomado, no me soltará Dios me ama tanto Que su gracia derramó sobre mí Dios me ama tanto Y a mi Cristo envió a buscarme hasta aquí Su amor puede perdonar Aunque oscura sea la noche, no me dejará Aunque piense que no me ama, me confortará En sus brazos me ha tomado, no me soltará Dios me ama tanto Que su gracia derramó sobre mí Dios me ama tanto Y a mi Cristo envió a buscarme hasta aquí Dios me ama tanto Dios me ama tanto .. Dios me ama tanto Cuando me ama tanto Es la vida, es la muerte que por mi venció Es su cuerpo, es su sangre que se derramó Dios me ama tanto que su gracia derramó sobre mí Dios me ama tanto que a mi Cristo envió a buscarme hasta aquí Mi Cristo, se hizo hombre solo por mí En tus brazos me has tomado, me confortarás En tus brazos me has tomado, no me soltarás